Entrevista de actualidad, Panamá hoy. Seis y treinta y siete minutos. Continuamos con más información y entrevistas referente al tema de la caja de seguro social. Y es que luego de que se instalaran estas mesas de diálogo para resolver la crisis de la caja de seguro social, surgieron las primeras objeciones o inconformidades por parte de trabajadores y gremios magisteriales en cuanto a la metodología de estas mesas. Conversamos con el secretario general de CONUSI, Marco Andrade, sobre este tema. Buenos días, señor Andrade. Buenos días, buenos días, y buenos días al pueblo que escucha esta emisora Radio Panamá. Saludos. Señor Andrade, partiendo desde el punto que ustedes ayer solicitaban que se transmitiera este diálogo por la caja de seguro social, recibieron un tajante no por parte del presidente de la república. Efectivamente nosotros en el día de ayer fuimos allí desconociendo cómo iban a ser la dinámica en esa conversación, porque no es un diálogo, es una conversación, y así lo ha calificado el presidente de la república. Nosotros allí prácticamente queríamos discutir la metodología, queríamos discutir el contenido de ese diálogo, los facilitadores, queríamos también que los medios de comunicación estuvieran presentes en esas conversaciones, pero las reglas ya estaban preestablecidas y al parecer esa regla no van a ser discutida con nadie. Entonces lo que nosotros estamos observando que es una conversación impuesta por parte del ejecutivo, violando incluso la autonomía de la caja de seguro social referente a un tema que debe ser discutido precisamente porque tiene dentro de la caja de seguro social porque tiene una una ley que establece pues su autonomía. El presidente no está respetando absolutamente nada. Y la verdad es que fue lamentable lo que ocurrió ayer en esa en esa reunión. Ahí se vio claramente que nosotros le preguntamos a él sobre la regla de juego de esas conversaciones y definitivamente digo que esas eran las reglas y esas reglas pues no se van a cambiar. Entonces nosotros no entendemos que se está invitando a sectores a conversar sobre un tema tan delicado que tiene que ver con las pensiones y tiene que ver con el tema de las prestaciones médicas y una sola parte que es el gobierno es la que imponga toda la regla para que esas conversaciones se desarrollen. A nosotros nos preocupa también ellos están planteando una reunión prácticamente maratónica porque han manifestado que esas conversaciones terminan en el mes de octubre, el 31 de octubre y en noviembre unilateralmente el gobierno va a elaborar un anteproyecto que a su juicio él crea en función de lo que en esa en esas dos mesas que han inventado él va a tomar según él los elementos eso para presentar un anteproyecto en la asamblea legislativa. En el mes de noviembre imagínese usted o en el mes de diciembre que son fechas en donde hay una serie de actividades conmemorativas y festivas. Nosotros no sabemos si lo que se pretende es sorprender a la población en esos días en la cual el pueblo está sumergido precisamente en esas fiestas y en esas actividades. Ustedes están proponiendo entonces luego de que se culminen estas mesas de trabajo un referéndum para ver si lo que se dio allí en esas mesas es lo que el pueblo quiere para la caja de seguro social. Claro, tiene que ser un referéndum porque recuerde que la seguridad social, la solidaridad que hay allí, esa solidaridad viene de generaciones. Es el pueblo que aprobó inicialmente un sistema como este que fuera de carácter solidario y que tuviera esas connotaciones públicas. Entonces ese carácter solidario y público eso no lo puede cambiar un presidente, no lo puede cambiar un gobierno. Tiene que ser la sociedad porque estamos hablando de un pacto de generaciones. Entonces a nosotros nos preocupa que unilateralmente el gobierno presente un anteproyecto que no cuente con el consenso de los trabajadores ni del pueblo panameño. Entonces eso es delicado. Y nosotros estamos más preocupados. Hace un momento escuchábamos al doctor Abadía diciendo que se tiene el diagnóstico y el tratamiento para ese diagnóstico. Y nosotros entendemos que lo que quiere la patronal, lo que quieren los empresarios, lo que quiere Dinomón, lo que quiere Chatman y todo ese boy que están en esa mesa de conversaciones, lo que quieren ellos es privatizar la caja, aunque el presidente haya dicho que no. Quieren privatizar la caja y están hablando de medidas paramétricas como por ejemplo aumento de edad de jubilación, disminución de pensiones, porque hacia eso apunta cuando se refieren a crear estos sistemas en donde el trabajador cotiza individualmente y no solidariamente. Y cuando sabemos que esos sistemas han fracasado y que las pensiones son el 40% y menos. Fíjense que en El Salvador las pensiones con estos sistemas que están planteando los empresarios, los trabajadores que quedan ganando el 27% de su salario y por ahí hay otro país que estamos investigando en donde las pensiones son de 19% sobre su salario. Si nosotros hoy comparamos las pensiones que tenemos, que nos jubilamos con el 60% de los 10 mejores años y esas pensiones, el 63% tiene pensiones de menos de 500 dólares mensuales y eso no alcanza. Porque aquí hay incluso trabajadores que tienen pensiones de 300, 200 dólares mensuales. Se puede imaginar si de 60% pasamos al 40% o pasamos al 30%. Es decir, la pobreza, la miseria de la población se va a profundizar. Nadie escucha esas medidas. Entonces nosotros estamos preocupados por esta medida. Estamos preocupados por el futuro de la juventud. Estamos preocupados por la familia panameña. Casualmente ayer un medio me entrevistaban y yo decía cómo es posible que esas pensiones no van a no alcanzan para pagar, para comprar alimentos, para pagar energía eléctrica, para pagar agua, para pagar compra de medicamentos. Es decir, a qué se está condenando a esos jubilados que deberían tener un espacio de paz, de tranquilidad, de descanso. Y lo que va a ocurrir es una tremenda frustración. Y la verdad es que bajo esas condiciones ningún trabajador se va a querer jubilar si es que llega a cumplir con esas reglas de juego que pretenden imponer el gobierno y los empresarios. Entonces estamos sumamente preocupados. Creo que la población panameña, los trabajadores panameños nos vamos a juzgar realmente el futuro con este problema que tenemos. Y lo peor es que lo que estamos viendo es que cuando se constituye esa mesa, ayer lo que vimos es la mayoría gubernamental con los empresarios. Ahí no hay forma. Entonces, cómo es que van a hacer, cuando nos preguntamos, bueno, cómo es que van a hacer, cómo vamos a acordar o cómo se van a desarrollar los acuerdos si ellos son mayoría ahí. Cómo es que eso se va a llevar a cabo si el gobierno dice te escucho, pero finalmente yo soy el que voy a proponer. Entonces, está rodeado de empresarios que ya han señalado que es lo que ellos quieren con la Caja de Seguro Social, privatización, aumento de edad de jubilación, disminución de pensiones y una serie de situaciones que realmente ponen en peligro y ponen en una situación difícil las próximas pensiones con estas reglas de juego que se quieren crear. ¿Cuántos miembros de la CONUSI están en estas dos mesas de trabajo? Bueno, nosotros en estos momentos participamos con el compañero Yamir Córdoba, quien es uno de los clientes del Suntra, y el compañero economista, el compañero William Huth, quien la población sabe, pues, es un economista docente de la Universidad de Panamá, doctor William Huth, y que ha escrito varias obras, ¿no?, sobre temas y problemas económicos en el país con respecto a lo que se da con la economía y la situación de los trabajadores. Participamos con ello. El presidente estableció para los días de conversaciones, los lunes y los miércoles, y están hablando de tres horas. Entonces, no sé, nosotros vamos a participar el día miércoles, vamos a ir allí y vamos a plantear el problema que se discutan las reglas de juego, la metodología, vamos a insistir en ello. Ellos dirán si van a discutir las reglas de juego con nosotros o van a seguir imponiendo su regla de juego. Pero si ellos imponen su regla de juego, lógicamente, eso no es por ningún lado un diálogo. Y ahí lo que vamos a tener una imposición. Incluso, ayer, después que los medios de comunicación se fueron, se quedó un medio de comunicación del gobierno. Ese sí estaba grabando todo lo que estaba ocurriendo allí. Es más, los trabajadores nos quitaron el teléfono, pero los empresarios y los funcionarios de gobierno tenían su teléfono. Entonces, nosotros, ¿a qué conversación estamos asistiendo? Esas conversaciones se van a desarrollar en la presidencia, en la cancha de ellos. Es decir, ellos tienen todo acomodado para fraguar lo que pretenden hacer. Y lo que pretenden hacer es negocio con la, con la, con el dinero de los trabajadores. Eso es lo que pretenden hacer, pretenden hacer plata. Entonces, un tema que tiene que ver precisamente con seres humanos, con los derechos humanos de los seres humanos, lo quiere convertir en un vulgar negocio. Entonces, los trabajadores debemos estar conscientes de que hay que luchar, hay que aportar una cuota de sacrificio. Este problema va a afectar a todos, incluso a los periodistas, porque los periodistas no tienen empresas, tienen salario. Y de lo que surge allí, lógicamente, si, si lo que se acuerda es el sistema este privatizador de cuentas individuales, le va a tocar la misma regla de huevo, es decir, 40% de su jubilación o menos. Entonces, este es un problema que abarca a todos, a los jóvenes, a los viejos y a los que no son jóvenes ni son viejos. Entonces, yo creo que la población tiene que prestar atención. Estamos frente a un gobierno que nosotros estamos viendo que tiene viso de dictadura y eso es realmente preocupante. Y yo creo que el gobierno tiene que cambiar ese rumbo, tiene que cambiar la dinámica, porque si hay un ejemplo concreto de que el pueblo no quiere dictadura y quiere que se discuta la cosa, fue lo que ocurrió en el medio de octubre y noviembre con el gobierno anterior con respecto al tema de la mina. Que dicho sea de paso, están planteando también frente a este tema de la mina, reactivarla cuando ya el pueblo indicó que no quiere minería en este país. Entonces, todas estas cosas, nosotros la estamos planteando, la estamos denunciando, nosotros llamamos al gobierno a la reflexión, que establezca una mesa de diálogo realmente confiable, seria, en donde discutamos todo, en donde nos pongamos de acuerdo. Eso es lo que nosotros realmente queremos. ¿Qué propuestas no sean escuchadas en esta mesa, ya que usted reiteradamente ha dicho que es una mesa impuesta por el gobierno, que no están tomando en cuenta al sector trabajador? Claro que es una mesa impuesta y eso los trabajadores tienen que conocer lo que está ocurriendo allí, porque finalmente ¿quién tiene que defender esto? Es decir, lo que tenemos que defender esto es los trabajadores, el pueblo. Si los trabajadores y el pueblo no participan de esta lucha, entonces ¿quién va a resolver o a enmendar esto? Entonces, nuestra labor es comunicar lo que está ocurriendo, lo que está pasando, para poner al tanto a los trabajadores, al pueblo, que lo que está ocurriendo allí no es en bien de la población. Las reglas que se están tratando de imponer no es para favorecer a la población. Entonces nosotros lo que vemos allí, por ejemplo, los voceros que el gobierno ha puesto ahí, la mayoría han sido funcionarios de los antiguos gobiernos y hay funcionarios allí que han participado del desastre que se ha dado con este sistema de pensiones. Dinomón, por ejemplo, en el 2005, él fue el que propuso por parte del CONEP, dividía lo asegurado y es un problema que hoy tenemos. Entonces, son los que crean los problemas, pero hoy nos dicen, hey, vamos a poner nuevas reglas de juego porque esto no funcionó. Y vienen con otra propuesta que significaría profundizar los problemas que hoy tiene la Caja de Seguro Social. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí es preocupante. Nosotros en el 2022 hicimos que el gobierno planteara una mesa de diálogo con la fuerza del pueblo, con la fuerza de los trabajadores. En esa mesa de diálogo se logró que el gobierno estableciera 72 productos congelados en la canasta básica. Ni el gobierno ni los empresarios cumplieron. Con lo que cumplieron fue con el tema de la gasolina y muchas personas no pudieron tener acceso a ello. Pero ese diálogo que cuestionan algunos funcionarios del gobierno, el diálogo del 2022, que fue televisado, los medios de comunicación y el pueblo se pudieron percatar de los mezquinos que son los empresarios con con respecto al tema de los medicamentos, con el con respecto al tema de los alimentos, con respecto al tema de la electricidad, que era uno de los temas que se debatieron en ese diálogo. Y aquí hay objetivamente intereses, los intereses de los empresarios de hacer negocios y no hay gobierno que le ponga un alto a esto. La Caja de Seguro Social es el botín de todos los gobiernos que han pasado por ahí. Todos los directores que han pasado por ahí y los funcionarios que han pasado por ahí han visto la corrupción que hay en el negocio de los medicamentos. Han visto cómo se han robado el dinero de los trabajadores en esa Caja de Seguro Social. Y han visto cómo empresarios morosos no quieren no quieren traspasar el dinero que le den cuenta a los trabajadores. Pero cuando los trabajadores van a jubilarse resulta ser que los empresarios no le cotizaron y todos estos gobiernos, todos estos funcionarios que están hoy con el gobierno saben de eso y han participado de esos distintos gobiernos. Entonces el pueblo tiene que entender eso, tiene que saber esto. Esto no es un gobierno de cambio, este es un gobierno que tiene dentro de su fila y dentro de su funcionario una serie de gente que son PRD y que han gobernado con anterioridad y son los que nos tienen en estos momentos en la situación en la que estamos. Los trabajadores estamos reclamando aumento de salario porque si se aumentan los salarios, se aumenta la cotización en la Caja de Seguro Social. Pero cada vez que vamos a discutir salario, los empresarios dicen que no pueden y los gobiernos que van de la mano con esos empresarios porque financia su campaña, entonces los gobiernos quedan aceptando todo lo que dicen los empresarios y los empresarios tienen la mano ancha para todo. Los precios, los artículos de primera necesidad son los empresarios los que tienen los precios altos, son las reglas de huevo que aprobaron del libro oferta y demanda. En donde tú encuentras un producto a un dólar en un lugar, lo puede encontrar a unos cincuenta, a dos dólares en otro lugar y esto es un desorden y en algunos casos encuentras el mismo precio elevado una y otra vez. ¿Quién le pone el cacabela al gato a estos problemas que tenemos el pueblo los trabajadores? El gobierno se está engañando y piensa que este es un pueblo que es sumiso. El presidente se está engañando porque el pueblo en su desesperación votó parte con él, pero que no se confíe, no se confíe porque el pueblo es el que manda, el pueblo necesita que se resuelvan los problemas, los graves problemas que hay y es acá de seguro social, los trabajadores estamos descontentos con la atención y estamos descontentos con lo que está ocurriendo allí. Así es que nosotros lo que sí queremos indicar que el gobierno si quiere diálogo que haga la cosa bien, que nos pongamos de acuerdo, no puede ser que el facilitador de la mesa del IBM sea Dinomón, Dinomón que ha dicho que quiere privatizar la caja, que quiere aumentar la edad de jubilación, etcétera. ¿Cómo es posible eso? Entonces eso no puede ser. Le agradecemos muchísimo al señor Marco Andrade de la CONUSI por esta importante información sobre las mesas de trabajo de la caja de seguro social. Hemos agotado el tiempo para la entrevista, pero el miércoles estaremos pendiente a todo lo que ocurra en esta mesa de trabajo para nuevamente contactarlo y conversar un poco sobre las propuestas que se lleven para tratar de atender el problema de la caja de seguro social. Vamos a una breve pausa y al volver más noticias.